Es el Chacal, conectando con el estilo asesino, yeah, en el 2017, tíreme con fuerza, perros, para que puedan tumbarme, uff, 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 tíreme con fuerza para que pueda tumbarme, el estilo asesino es el que viene a dar desplazes, cállese la boca porque no podrá pararme, vengo con Chacal y no pueden superarme, píreme con fuerza para que pueda tumbarme, el estilo asesino es el que viene a dar desplazes, cállese la boca porque no podrá pararme, vengo con Chacal y no pueden superarme, no pueden superarme porque ya sé que les arque a esos pendejitos que se dicen ser leales, los conozco desde tiempo, tiran tiraderas pero no va a la directa, cállese los ojos, pinche, vuela de puñetas, el estilo asesino es el que viene de regreso, cállale a San Panso donde está lo mero grueso, el de un invento pretexto, mucho menos fantasía, que estuve en el cerezo, mucho menos enanecho, rapero por supuesto, presento Guanajuato, deje de ser robato, por ahí a los madras, es el de la San Silvestro, sea que los va desplomando, sigo donde mismo porque aquí yo me la vivo, en las buenas o en las malas, siempre ando bien activo, nunca ando solo, siempre me la paso, relax, ando acompañado por la muerte, me salto así mal, déjeme, con fuerza para que pueda tumbarme, el estilo asesino es el que viene a darles clases, cállese la boca porque no podrá pararme, vengo con Chacal y no pueden superarme, pídeme con fuerza para que pueda tumbarme, el estilo asesino es el que viene a darles clases, cállese la boca porque no podrá pararme, vengo con Chacal y no puede superarme, soy el indicado como maestro en su salón, sumaremos mi dialecto y multiplicaré mi flow, compara esta tu arrogancia, divide rap y clip hop, y escribe el procedimiento que uso, no copies cabrón, ahora me toca enseñarles que pedo rimo, porque quiero que suene, esto mi vida es un tema de rap gallejero, soy solo verguero, zamparo, me siento que desencomaneceré hasta morir, 2013-Nicero, mojas y libretas de tinta, he llenado mi vida contando sobre muchos beats, darles clases de modales pa' que sepan respetar, con el estilo asesino, infierno, blue, en el 2017 seguimos causando ruido, y es sencillo si hablo ritmo, creo rap music, soy alido, sigo pa' arriba pelando que el año, lo que yo tengo luché pa' ganarlo, desde mi inicio jure recuperarme, antes era el uno y ahora fui un maestro, si tengo prestigios, carnales por algo diario, soy sincero, soy real y no miento, zampancho de rinco, colegio en el ghetto letras, verdadero, lo vivo en el cuento, Píreme con fuerza para que pueda tumbarme, el estilo asesino es el que viene a dar desplazas, cállese la boca porque no podrá pararme, vengo con chacal y no pueden superarme. Píreme con fuerza para que pueda tumbarme, el estilo asesino es el que viene a dar desplazas, cállese la boca porque no podrá pararme, vengo con chacal y no pueden superarme.